Esta es la historia de un viejo creador de gallinas. Pero canoso, barbado, descuidado, todos los días lucía el mismo mono, desalineado y remendado, con el que cubría un cuerpo flaco y desgastado por el paso del tiempo. Su sombrero de paja, el doble de grande que su cabeza, encerraba lo que un día fueron pensamientos libres. Ahora sentado en su granero, mira al horizonte y no ve nada más que tierra vacía dejándose llevar al son del viento y un árbol seco. Aislado del mundo mientras sus fieles gallinas corren por la arena seca y resqueó trajada, tan abierta como sus heridas. Todos los días despierta, se levanta, sonríe y comienza a hablar con sus pequeñas y feroces bestias, aquellas que le cuidan y de miman, mientras un cerdo imita los pasos de aquel viejo granjero. Ya en el rancho pone la música a todo volumen, porque sabe que aquel viejo testarudo, que le perseguía por el pueblo, dándole bastonazos, ya no estaba allí para regañarle. A la vez que la música sonaba, él recordaba y por un instante reía. Todos los días soltaba a las gallinas, aquel fiel ejército que le hacía compañía, y al ritmo de la gramola paseaban por sus desiertas memorias, haciendo honor a aquella muchacha risueña, con la esperanza de que algún día la encontrara debajo de las flores de aquel árbol que ahora yace a su espera. Cada vez que un día muere, sus esperanzas caen como lluvia de abril, mas se da cuenta de que no está solo, coge su barca y se pone manos a la obra. Dando de comer a sus oídos, pues la soledad le dejó de lado con un último regalo. Pequeñas bestas se ponen en camino detrás de un viejo malherido en busca del amor que un día dieron por perdido. Estapando aquel sombrero contra el suelo, escupiendo las mentiras que éste le susurraba como diablo que embauca a un viejo de alma y joven de mirada. Odio a Liz, sé que está grabando, pero odio a Liz. Dios mío.